El Consejo Comunal Mi Jardín Comenzamos a las 7 y media Fue la apertura de las elecciones Ahí ha venido mucha gente a votar Estamos escogiendo todas las vocerías del Consejo Comunal Y cerramos de la mesa de votación Hasta que haya votantes las mesas están abiertas Bueno, las elecciones han estado bastante positivas Mucho entusiasmo, mucha motivación Incluso hay sectores que no se pronunciaban Y ya hoy se pronunciaron votando Y la gente está participando más Porque nosotros nos hemos unido unificadamente Todo lo que hay en el Consejo Comunal Visitando casa por casa Y haciendo las convocatorias La importancia de estas elecciones Es que se postulen nueva gente por la comunidad Que se haga un trabajo social De conciencia colectiva Y que de verdad se masifique la organización Dentro de las comunidades Bueno, hoy nos encontramos aquí Haciendo un foro con referencia a la ley del trabajo Es un foro abierto Un foro para la discusión Y principalmente para que la gente Las dudas O lo que la gente realmente anda por ahí nerviosa Se vayan viendo Porque la ley primero va a favor del obrero De la obrera Va en favor del trabajador y la trabajadora Y que esta ley era muy esperada Por razones obvias de reivindicaciones Le garantiza a los trabajadores mayor estabilidad Mayor ahorro por la vía de las prestaciones sociales En el concepto de la retroactividad Mayor descanso Mayores vacaciones Una menor jornada laboral Condiciones óptimas Para que pueda asumir sus tareas Como el gran sujeto De la transformación socialista Confiamos en que el pueblo Larense Se ponga también a la vanguardia De la lucha De los trabajadores No solamente por construir un mundo laboral mejor Sino una sociedad más justa Una sociedad Que se fundamente en la igualdad Que es precisamente el socialismo La única explicación Y justificación histórica Que tiene esta ley Son los cambios Que se han dado en el ámbito político Cambios que se expresan En términos muy sencillos En la figura del comandante Chávez Eso ha sido una lucha de muchos años Una forma de buscar realmente Que el pueblo se reivindique Y que el sistema capitalista Que ha venido Desde hace muchos siglos Explotando Junto con la burguesía Se vaya generando Pues dentro de él Un quiebre Entre lo que era O lo que es Mejor dicho Lo que es actualmente Una política de Estado Que va dirigida Hacia el ser humano Y una política de Estado Que en la Cuarta República Que era dirigida Era hacia los empresarios Y hacia el poder De la burguesía Y de los intereses económicos De las clases Que se han apoderado De la riqueza Del pueblo Como bien es conocido De la manera En que fue Reformada De las prestaciones sociales Fue bilmente Cambiada Bilmente Manejada Por el amigo PECOF La CTV del gobierno De la Cuarta República En donde Bueno Se vio Claramente De la forma En que quedó Establecida Esa Reforma Dirigida Directamente A atropellar Como dije Anteriormente A los trabajadores Y trabajadoras En Venezuela Quienes Representaban Al Congreso Nacional Y quienes Sustentaron La Ley Orgánica Del Trabajo Vieja Que no era Sino un instrumento Utilizado Por los grandes Empresarios En contra De los trabajadores Por eso estamos Haciendo este esfuerzo Para que Los trabajadores Se vayan Con Los argumentos Para Impulsar La lucha De las ideas Para difundir Las bondades De la ley Y sobre todo Para organizar Al pueblo A los fines De que esta ley Se concrete Y con esta ley Todo el resto De los avances De la gran revolución Social que se está Dando en Venezuela